En las últimas semanas hemos recorrido diferentes partes del país para darle un seguimiento exhaustivo a sacrilegios que han golpeado a la iglesia católica. El pasado 16 de marzo les presentamos el caso del hurto de una imagen en Coatepeque. No respetan ni las iglesias, no, no es demasiado ya. Perulapía fue otro municipio que sufrió un incidente parecido. El caso se lo presentamos el 12 de mayo. San Bartolito representa la identificación espiritual del municipio de San Bartolomé, Perulapía. Un día más tarde les presentamos el caso del hurto de la imagen del patrono de la parroquia de Coatepeque. Siempre la miro allí, me hago la ilusión de que hay, que hay, que hay. Ahora nos trasladamos al oriente del país, al municipio de Alegría, en Usulután, para conocer de otro hecho que ha golpeado a la fe de los cristianos. Nada volvería a ser igual en la parroquia San Pedro Apóstol desde el pasado miércoles. Cuando yo abrí el portón donde entro y abrí la otra puerta que va para la iglesia, entonces al abrir yo vi que la puerta estaba abierta. Entonces le fui a preguntar al mozo que estaba ahí, don Dago le dijo, usted abrió. No me dijo, ah pues, fíjese, le dijo que hay algo raro. Dos lienzos de gran valor histórico fueron hurtados por desconocidos. Pues es un lienzo, un tema clásico, el bautismo del señor, pero antiguo, del siglo XVIII. Es un óleo, tiene dos metros de alto por uno y medio de ancho. Lo mismo el cuadro de las ánimas, era un óleo de esa misma fecha, del siglo XVIII. De hecho, en el lugar aún se percibían evidencias del sacrilegio. Huellas de zapatos y manos quedaron marcados en la zona por los supuestos delincuentes, quienes retiraron las piezas de arte cortándolas de su marco. La policía por su parte, ya tiene la denuncia en su poder. Se cree que tienen el valor, según la persona, según la persona que puso las respectivas denuncias, dice que tienen el valor de 25 mil dólares cada uno, haciendo total de 50 mil dólares. El hecho ha indignado a toda la población. Que es un acto vandálico y que no tiene perdón, pues porque no se sabe para qué se han robado esos lienzos. Las autoridades policiales y miembros de la comunidad católica temen que los lienzos terminen en el despiadado mundo del tráfico de obras de arte. Y por ello, hacen un llamado a la población. Si encuentran o lo miran, o si lo quieren sacar por la frontera, pues se tenga este aviso, que es un bien cultural de la iglesia. La iglesia católica está en una cruzada para defender sus valores, su identidad, sus piezas históricas. Con imágenes de Edgüe Linares, Roberto Sánchez, Noticias Cuatro Visión.